Aprobar, ¿no? Además, sale aquí. Exacto, entendido, listo. Bueno, para la grabación. Bueno, muy buenos días. Les habla Sara Janet Fernández Moreno. Soy académica, activista, feminista, colombiana en el exilio involuntario, por supuesto, pero soy integrante de la red internacional de estudios de varones y masculinidades que aupamos y acompañamos y gestionamos estos coloquios desde su primera versión en Puebla. Nos da mucho gusto ver gente nueva, joven y gente joven y nueva también en las temáticas. Jóvenes son los de la misma edad de uno, partamos de allí. Así que les voy a proponer para escucharnos y poder conversar entre nosotras, 10 minutos de intervención. Les marco dos minutos. Prendo la cámara o prendo el micrófono y ya saben que tienen dos minutos para que redondeen. Luego aprovechamos y hacemos siquiera una o dos rondas entre las ponencias de la mesa porque seguramente ahí podrán encuadrar mejor las cosas y ya abrimos a público, asistente. Hasta la fecha ha sido muy rico así, entonces les propongo que repliquemos. Tenemos entonces a Rodrigo Azúcar González de la Universidad Autónoma de Chile. Voy a pasar lista primero Rodrigo y luego empezamos. Eduardo, te estoy viendo, sí, Jumipanta de Ecuador, un gusto. Mateus Cribelari Flortes y Flavia Fernández de Carvalho. Ok, Mateus, un gusto. Lina Rocío, sé que veo cerquera de la Corporación Surgir, no ha llegado. Listo. Perfecto. Fernanda, Fernanda Gandolfi. Perfecto. Si les parece, vamos a empezar en ese orden y dejamos de última a Lina Rocío que en el momento que ella aparezca, pues será la última en intervenir. Ahora, permítanme, me muevo aquí para poder leer el título. Si quieres hacer alguna aclaración del título, ahora la haces empezando, Rodrigo. Masculinidades y neoliberalismo en Chile. Análisis y experiencias desde los márgenes. Están muy relacionados varios de los trabajos con la mesa que coordiné también ayer, que es la mesa cinco. Así que de entrada les recomiendo que puedan ver la grabación de la mesa porque a todas las ponencias de esta mesa les va a interesar mucho también la discusión que allá tuvimos. Así que nueve y diez. Adelante, Rodrigo. Somos todas oídos. Muy bien. Buenos días a todas, a todos. Primero agradecer. Estoy muy contento de estar participando en este evento. Y como decía Sara, además con gente de tan diversos lugares, me imagino, interesantes propuestas. También buen día a Mateus y a toda la gente que está en Brasil. Mi presentación va a ser bien breve. Quiero acotarla. Principalmente, como decía la moderadora, tener la oportunidad de discutir y quizás abrir otros espacios también para la discusión. Le he titulado Masculinidades y neoliberalismo en Chile. Análisis y experiencias desde los márgenes. Principalmente porque planteo un gran problema que está relacionado con el contexto de mi país. Principalmente analizando los últimos cincuenta años desde la perspectiva del golpe de estado de 1973 que viene a modificar a la estructura social de ese momento. Y que de alguna manera, por una condición coyuntural, pero sobre todo una cuestión política y económica, se presenta una posibilidad de instalar un modelo neoliberal y como fue reconocido además como un laboratorio del neoliberalismo a nivel mundial. Triste récord para mi país, pero bueno, lo queremos ahí analizar desde esta perspectiva de las masculinidades. El problema, por tanto, lo ubico en este contexto de dictadura entre 1973 y 1990. Desde el contexto del nuevo orden mundial, los elementos de la Guerra Fría, ese momento, ese anillo ideológico, lo que ocurría en América Latina, en nuestros países. Y además, desde la perspectiva postmodernos, ubico la discusión de las masculinidades porque me interesa conocer cómo en la construcción de estas masculinidades, las personas que nacen posterior a la dictadura, reconocen esos elementos políticos, sociales, culturales en su propia construcción identitaria. Por tanto, las masculinidades a las cuales yo voy a hacer referencia, principalmente son masculinidades abyectas, es decir, subjetividades que, de alguna forma, reconocen este contexto histórico y político como un elemento que influye negativamente, además, en su configuración identitaria. Algunos elementos adicionales, quizás para mí es importante reconocer la experiencia vital de estos sujetos que se van a identificar desde una masculinidad no hegemónica, principalmente. Asumiendo también la contrahegemonía como una posibilidad de lucha, de discusión, de crítica, de cuestionamiento a una estructura social, económica y política instalada desde la fuerza, evidentemente, desde el miedo y el terror, como lo dio el contexto de la dictadura militar en estos años. Desde allí planteo algunos elementos básicos, me posiciono desde los elementos que plantea Wix sobre la idea de la subjetividad masculina y sus vínculos con la configuración de las sexualidades, principalmente desde la penetración que genera el sistema neoliberal en todos los aspectos de la vida cotidiana, remarcando sobre todo el privilegio del mercado como un espacio de interacción y sustento fundamental para el análisis de las posibilidades de cambio social. Para mí en particular, reconocer esta forma de estructuración social desde el mercado como el gran elemento, también interviene en la configuración identitaria y lo voy a avanzar un poquito más. Desde aquí hay tres elementos que me parecen importantes. Primero, la configuración de estas masculinidades no hegemónicas, es decir, aquellas que reconocen que hay un contexto que les obliga, que les describe, pero también desde una posición de clase social, de una posición de poder. Quizás los marcadores sociales de diferencia, como en Brasil también se estudian, tienen una relación importante en esta configuración identitaria. Para mí los elementos de subordinación y de poder están presentes en esta configuración de masculinidades de este grupo de personas que nacen posterior a la dictadura, porque además existen otros tipos de masculinidades que no van a ser reconocidas como válidas dentro de este contexto neoliberal. Por tanto, la existencia de masculinidades hegemónicas va a requerir de una producción de grupos subordinados, subalternos, ubicados socialmente en contextos de precariedad, desigualdad y tensión social. Y estas relaciones de poder van a estar evidentemente promovidas desde las instituciones, familia, escuela, entre otras, y va a implicar condiciones para ser considerado parte de aquella masculinidad hegemónica, o también que impidan otra variedad o otras versiones de estas masculinidades. Desde la perspectiva teórica, tomo algunos elementos visculados a las características y acciones de las representaciones que tienen las masculinidades en el contexto de los últimos 20 años. También lo considero como un elemento desde el género normativo, como el género viene de alguna manera a reconocer también una cierta estructura y la hace permanente, y además la asignación de lo masculino en un contexto neoliberal. Juntamente con eso, me interesó mucho la propuesta de Rita Segato en torno a los mandatos de las masculinidades, y cómo estas estructuras también van a entregar ciertas pautas de vinculación, de desarrollo, en un contexto como el que estoy describiendo. Además, dentro del sistema neoliberal, los privilegios van a ser fundamentales para reconocer aquella estructuración de las masculinidades dentro del contexto social, y que en América Latina en particular, y lamentablemente en Chile, produce desigualdades que permanecen hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las críticas al concepto? Bueno, principalmente cuando hablamos de masculinidades no hegemónicas, hablamos de un énfasis en los cambios culturales, pero quizás dejando un poco de lado la individualidad. También el concepto de hegemonía, evidentemente hay que remirarlo, hay que revisarlo, principalmente porque no a todas las personas le afecta por igual. Entonces allí hay un elemento que quizás también hay que discutir dentro del contexto de lo masculino hegemónico. Y además, la masculinidad hegemónica no es una norma cultural, por tanto, va cambiando, se va modificando, pero lo que yo he podido observar en el trabajo realizado, también hay ciertos patrones que se van repitiendo. Me interesa por tanto reconocer este sujeto subalterno, que está en una condición de exclusión, principalmente por su identificación, desde los discursos hegemónicos de esta producción que genera el neoliberalismo, también hay algunos elementos de la colonización, pero sobre todo genera exclusión social, desde la perspectiva de esta hegemonía que viene a dictar ciertos elementos que van a ser reconocidos como válidos. Y además me interesa, evidentemente, mirarlo desde una perspectiva interseccional. Para reconocer de alguna manera cómo fue desarrollada la investigación, me interesa aclarar que tiene que ver con mi tesis doctoral presentada en el año 2021, en la Universidad de Huelva, en España, donde propuse realizar tres entrevistas a personas evidentemente nacidas posterior a la dictadura militar en Chile, que se reconocieran desde alguna masculinidad no hegemónica, y que pudieron de alguna forma entregar su testimonio. Bien, me quedan dos minutos. Perfecto, avanzo más rápido. Por tanto, hice entrevistas semiestructuradas que posteriormente analicé en algunas categorías, y los resultados para poder alcanzar a comentar, me gustaría quedarme con uno en particular, que tiene que ver con aquella subjetividad abyecta que se construye en el contexto del patriarcado neoliberal chileno. Lo nombro así principalmente porque hay ciertas características que van a dar una forma a esta estructura en mi país en particular. Dos cositas para terminar. Primero, considero que la visibilidad de las relaciones homosexuales en Chile no siempre está asociada a una reflexión crítica y situada socio-históricamente, sino que tiene una relación directa con el poder de los medios de comunicación de masas y la creación de opinión en torno a temas de sistema de valores. Por ello, que la televisión y más actualmente las redes sociales influyen de gran manera en la percepción que tienen las otras personas sobre las diferencias de género. En segundo lugar, la apertura de nuevos espacios políticos ha significado generar nuevas condiciones de hostilidad y discriminación para la diferencia, que es una consecuencia evidente de este contexto neoliberal en la limitación de la participación social, por ejemplo, de la ciudadanía, así como también de la profundización de las diferencias sociales marcadas por los orígenes de raza, clase, entre otros. Y sumarle un último para poder terminar, que tiene que ver también con la tremenda influencia que tienen los grupos de poder, principalmente conservadores, y la irrupción de la extrema derecha, principalmente en Chile, donde se ha venido haciendo un trabajo de comunicación bastante efectivo en torno a manipular la opinión de las masas, en torno a estas, como dicen ellos, objetivos o derechos que están siendo cuestionados actualmente en mi país. Les agradezco el tiempo y la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. De verdad, muy amable por ajustarte, pero te prometo una ronda riquísima. Ya nos dejaste sobre la mesa unos ingredientes deliciosos. Eduardo, somos todas oídos, todos oídos para tu trabajo, trabajo y masculinidad, el caso de un grupo de hombres migrantes, trabajadores ambulantes. Creo, me siento en la continuación de la mesa cinco. Vuelvo y digo. Adelante, Eduardo. Eduardo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Adelante. Buenos días. Aquí me salió algo. Para autorizar. Es para autorizar la entrada de personas, pero nos pueden ayudar aquí en soporte. Listo. Bueno, buenos días con todos, con todas. Mi nombre es Eduardo, sociólogo de la Universidad Central del Ecuador. Vivo en Quito. Estoy aquí en Quito. Les vengo a contar un poco de la investigación que vengo terminando hace unas pocas semanas nada más. Y se trata de vincular tres aspectos básicos para profundizar, digamos, el estudio de las masculinidades, ¿no? Que tiene que ver con temas de trabajo, migración y masculinidades en este caso, ¿no? La idea mía ha sido como vincular estas tres grandes conceptos, sí, difíciles además de abarcar. Pero, bueno, les voy a contar un poco la experiencia que yo he tenido vinculando estos aspectos tanto teóricos como en la práctica también, en la empiria, ¿no? Las motivaciones, un poco les hablo de las motivaciones contándoles que aquí en Ecuador es muy común que los temas en torno a masculinidades giren, en torno a la deconstrucción de los hombres, la construcción de nuevas masculinidades, incluso el apoyo al movimiento feminista. Que, digamos, este último punto en sí mismo no tiene, no tiene, digamos, ninguna contra, por decirlo así, sino que más bien presenta muchas limitantes en la medida, en la medida que no nos hacemos cargo de otros temas, ¿no? ¿O se queda solamente en la solidaridad? Y sobre todo, estos temas, lo que creo que profundizan mucho o hacen ver que el tema de la masculinidad o los problemas de las masculinidades están en el yo, están en la persona, están en cada uno de los individuos y no en los procesos sociales. Entonces, desde ahí, mi intención de vincular estos tres conceptos, ¿no? Y basándome en una de las propuestas, o bueno, una de las ideas que Connell plantea, ¿no? Respecto al trabajo, es que el trabajo como institución y como organización social recoge a un grupo más o menos estable, ¿sí? Entonces, uno puede ir a una fábrica, a una oficina, al trabajo ambulante, y puede ver más o menos a un grupo de hombres similares, ¿no? Basándome en esa idea, entonces es que me propuse abordar el trabajo con hombres, trabajar con hombres ambulantes, ¿no? Y un poco entender cuál era la construcción de la masculinidad de ellos, entendiendo que esa construcción es situacional, ¿no? Es contextual, no es una esencia, digámoslo así. Entonces, la intención era esa, ¿no es cierto? Y, ¿cuál es el contexto? El contexto viene a ser un contexto laboral bastante complicado aquí en Ecuador. Estamos con un gobierno de derecha, donde se ha precarizado mucho el trabajo a todo nivel, pero sobre todo cuenta con una mano de obra migrante que confunde mucho las expectativas laborales locales, ¿no? Y entonces tenemos el proyecto neoliberal agudizándose aquí en Ecuador, y tienes también un contexto de migración bastante fuerte, pero también hay que entender que la migración es parte del neoliberalismo, ¿sí? No es un hecho aislado del neoliberalismo, sino es parte del neoliberalismo. Entonces, ¿qué pasa? Que a Ecuador la mayoría de migrantes han sido venezolanos, ¿no? Y voy a hablar un poco en torno con ese contexto, ¿no? Si bien la migración venezolana ha estado como bastante fluida y repartida en Latinoamérica, en Ecuador, digamos, quizás es la primera población migrante ahora, ¿sí? Y claro, esta gente no puede vincularse a espacios laborales, digamos, por medio del asalariamiento, por medio de una formalidad laboral, sino que se conecta con el mercado laboral por medio de estrategias de sobrevivencia, estrategias de subsistencia, ¿sí? De reproducción para el día a día, de reproducción para sostener la vida en un momento concreto, ¿no? Entonces, a esto, a estas estrategias que los migrantes han creado, una de ellas, pues, es obviamente el trabajo ambulante en la calle, ¿no? Que normalmente es regularizado, que normalmente es perseguido, que es tachado como moralmente, digamos, como algo informal, malo, y que eso, y que los, digamos, los discursos estatales, institucionales, han generado, han generado, o han construido, sobre todo, dos discursos, ¿no? El uno tiene que ver con la competencia laboral, con los trabajadores nacionales, y el otro tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Entonces, estos dos grandes discursos caen a espaldas, o llevan, ¿no? A espaldas de estos trabajadores ambulantes, ¿no? Que son perseguidos, que son constantemente acosados por las autoridades locales, ¿no? Entonces, tienes una población migrante que está bastante atropellada por estos discursos, por así decirlo, ¿no? Por la competencia laboral y por la inseguridad. Son asociados mayormente a ese tipo de discursos, ¿no? Entonces, lo que resulta de eso es que se construye una masculinidad, perdón, grupos marginados, ¿no? Construyes grupos aislados del sistema productivo que empiezan a conectarse de manera, de manera, con estrategias de reproducción improvisadas, ¿no? olvidando sus carreras, olvidando sus proyectos del... ¿Dos minutos? Ya. Dos minutos, Eduardo. Bueno, para ir a lo último, más bien. ¿Qué pasa que hace ver estas... por medio de las subjetividades, ¿qué pasa? ¿Qué hace ver esto de los... esto de la marginalidad, ¿no? Primero, organizaciones familiares donde los roles y los estereotipos de género se desfiguran, porque todos necesitan trabajar, todos y todas necesitan trabajar en pro de un proyecto de subsistencia, ¿sí? Si el hombre asume el trabajo de la educación, si el hombre asume el trabajo de... de casa, es... va a ser, en fin, de una estrategia de supervivencia. Es decir, la marginalidad borra varios de los roles que... hombres y mujeres normalmente los asumimos, ¿sí? Pero más no pueden borrar la autoridad hegemónica y el beneficio del ser hombre, ¿sí? Es decir, borramos el rol, pero no la autoridad hegemónica o lo que... o aquellos beneficios que se nos des da... se nos des dado por el simplemente hecho de ser hombres, ¿no es cierto? Por otro lado, lo que hace de notar es que hay masculinidades subordinadas por dentro del mismo grupo masculino, ¿no es cierto? Por el mismo régimen masculino encontramos toda una escala de hombres subordinados en distintos momentos, ¿sí? Somos subordinados en el espacio del trabajo, pero más no subordinados en el ámbito de la intimidad de la pareja, en el ámbito de la familia, ¿no es cierto? Tenemos una homosocialidad, ¿sí? Mucho más compacta en el sentido que más solidaria, ¿sí? En espacios de masculinización donde el migrante ayuda a proteger a otro hermano migrante, ¿sí? Todo esto lo he señalado hasta ahorita sin romper con la lógica de la autoridad masculina, ¿no? Voy a dejar quizás planteado una pregunta en ese sentido. ¿Es la masculinidad en sí un problema? ¿Sí? Porque siempre ha sido juzgada la masculinidad en la vida de los hombres, pero no en los procesos sociales, ¿no? No en los procesos de producción social. Entonces, quizás pueda ser una pregunta que podamos trabajar más al rato. Gracias. Me gusta mucho que lo cierres así, Eduardo, para provocarnos. Muchas gracias. Bueno, tenemos entonces a Mateus Cribelari Fortes e Flavia Fernández de Carvalaes, Universidad Estatual de Londrina, Brasil. Mil tutas, mil retas, homens en situación de la rueda en la media. No soy de masculinidades en disputa. Adiante, Mateus, bienvindo. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Hey, buen día. Hoy vimos bien. No sé si falo portugués o si hablo portuguel. Fala portuguel, por favor. Fala portuguel. Lento, espacio y vamos. Ok, obrigado. De comienzo, pido disculpas por mi portuguel, no hablo español. Brasil es una ilha en América Latina, el único país que habla portugués. Pero, en fin. Yo quería comenzar con el título de mi pesquisa de mestrado en psicología social. Mil trutas, mil tretas es un trecho de una música de rap, de una banda llamada, conocida como Racionais MCs. No sé si ustedes conocen, pero es una banda de rap más tradicional aquí, acá en Brasil. El contexto de mi pesquisa es situado en el Brasil de Bolsonaro. Estamos en época de elecciones, no sabemos. Domingo, domingo que viene, veremos si vamos a tener Lula o Bolsonaro en el poder. Pero, acá en Brasil, nosotros académicos, profesores, estamos en grande mayoría contra Bolsonaro. Contra esta masculinidad hegemónica que flerta con la misoginia, con la transfobia y con el fascismo. Esta pesquisa de mestrado surge de una experiencia mi, con hombres en situación de rua, hombres que viven en la calle, en un servicio de políticas públicas que yo actuaba. En ese contexto, surgen algunos cuestionamientos, algunas inquietaciones acerca de cómo los códigos de género se apresenta en las vidas, en las ruas. Se trata de una pesquisa que fue atravesada por la pandemia de COVID-19 y yo tuve que alterar los rumos de la pesquisa. Yo pretendía hacer una pesquisa junto con los hombres en situación de rua, pero por causa de la pandemia yo tuve que hacer una pesquisa en la internet. Yo pretendí, entonces, analizar las concepciones de masculinidades acerca de hombres que viven en situación de rua, tendo como referencias los debates de las masculinidades y estudios decoloniales. Adoté la pesquisa cualitativa y documental como percurso metodológico, considerando el hecho de que las condiciones de vida de la población en situación de rua tienen se tornada aún más precaria con la emergencia de la pandemia de la COVID-19. Tendo esta, ha ganado mayor visibilidad en la media debido a las dificultades de mantener el isolamiento social. La emergencia espaciotemporal de la investigación es constituida por noticias publicadas en el intervalo de marzo de 2020 a marzo de 2021. En la intención de analizar reportajes, tanto de abrangencia local como nacional, fueron seleccionados para analizar los jornais, los jornais Folha de Londrina y Folha de São Paulo. Un jornal con expresividad en mi territorio, en el territorio que vivo, y un jornal de expresión nacional. Es periódico, ¿no? Sí, periódico. Sí, periódico. Sí, por lo que yo creo. 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 Yo y mi orientadora, Flavia, de mestrado, fuimos percebiendo como la producción de masculinidades es analisada en el ámbito de una matriz colonial de poder, a partir de Aníbal Quirrano, que rendra expresiones localizadas como hegemónicas, subalternas y también subversivas. El plan de problematización de los datos sobre los procesos de construcción de las masculinidades de hombres en situación de error se articula a partir de la análisis de tres conceitos. Las nociones de abjeción propuestas por Judith Butler, de necropolítica articulada por Imbembe y de resistencia anunciada por Michel Foucault. En los debates son también problematizadas determinadas verdades que el discurso jornalístico de los periódicos hace circular y que engendran estereótipos, figuras lendarias, imágenes de control sobre tal población y que operan para reafirmar o desestabilizar prerrogativas tradicionais de género. Concluimos, profesoriamente, que a mídia se constituye como una arena donde enunciados coexiste en guerrillas, habiendo una predominancia de perspectivas normativas, naturalizantes y conservadoras que reforzando imágenes de control sobre hombres en situación de error. En menor escala, percebemos que algunos enunciados articulan en alianza a movimientos de resistencia, que reivindican autodefinición, ciudadanía y ejercicio pleno de su humanidad. En la pesquisa, fomos percebiendo el surgimiento de algunos personajes. La población atribuía características, estigmas a tais personajes. Ok. Percebemos el surgimiento de la figura del virulento. Algunos hombres en situación de rua se queixaron de que no conseguían más obtener sus medios de sobrevivencia a partir del mundo de su humanidad en a partir del país, pues, les presentaban un peligro de contaminación para las clases privilegiadas. Y aquí en Brasil, la política de Bolsonaro, esta política fascista y neoliberal, que sale a equivalencia, va a denominar como masculinidad necropolítica. Esta forma de governar, ela encurralou os homens em situações de rua, encurralou não só os homens em situações de rua, mas a população em situação de rua de uma forma geral, retirando seus direitos, o que restava de seus direitos. Então, a política da atual gestão federal, promovida pelo bolsonarismo, se constitui a partir desse caráter, dessa masculinidade necropolítica, e subalterniza e extermina alguns segmentos da população, como pessoas em situação de rua, população LGBTQIA+, população trans, indígenas. Imigrantes, dentre outros. Bom, não sei se eu consegui expressar bem, tive dificuldade para falar espanhol, mas espero que tenha entendido algo, e fiquei impressionado como as nossas pesquisas, elas se conversam. Gostei muito dos colegas que antecederam, e agradeço pela atenção. Estou segura que sim, estou apenas picando a língua apenas, e eu estou também aqui, tomando notas, se te entendiu muito bem, Mateus, não há problema. Bom, eu antes de dar a palavra a Fernanda, quero saber se Lina Rocío chegou. Bom, pareciera que não, porque não me han avisado. Ok, bom, como dizemos, Mateus, temos pena que não pude vir, mas tempo para nós. Bom, então, Fernanda Gandolfi, Gandolfi, sim, é Gandolfi, verdade? A épica subalterna de masculinidade, já nas ponencias de hoje, a palavra subalternidade e subalternas estão na ordem do dia, assim que Fernanda, todas ouvidas para ti, adelante. Muitas graças. Bom, eu os saludo desde Montevideo, Uruguai. Vou tentar compartilhar a pantalla, esperen, a ver se... Acá... Aí se vê? Bem. Bom, eu sou antropóloga da Universidade da República, de Uruguai. Vou tratar de ler, assim posso cairn-me bem ao tempo. Bom, este trabalho que lhes presento é uma das líneas de análise que vengo desenvolvendo na investigación tecnográfica que realicé para a tesis de maestria de antropologia que faço na universidade. E é uma linha que compreende o análise de as performances corporais de varones militantes obreros, obreros de construção. Bem, a etnografia teve como principal objetivo describir e analizar as performances masculinas e as subjetividades de varones de classe obrera, estudiando os discursos, as prácticas e as experiências dos varones militantes do ZUNCA, que é o Sindicato Único de la Construção e Anexos. Esa é a sigla, Bajo a qual se conhece o único sindicato que nuclea os sorrisos da construção em Uruguai. Que é um sindicato que tem representação em os 19 departamentos do Uruguai, e que forma parte do PIX-NT, que é a central sindical única no nosso país. Então, a ideia foi investigar suas trayectorias de militancia e políticas, e como essa dimensão se articulava com suas vidas íntimas e privadas e familiares. Minha trabalho de campo se desenvolveu durante todo o ano 2020, principalmente nas brigadas chamadas Agustín Pedrosa. As brigadas Agustín Pedrosa do ZUNCA, são brigadas solidárias que são intervenções sociais organizadas por o sindicato com o fim de refaccionar, construir ou construir a vivenda de famílias em situação de precariedade e de alta vulnerabilidade socioeconômica, ou refaccionar centros comunitários, escolas ou lugares que se hayan visto afectados por alguma questão climatológica, como inundações ou tornados. E são de participação voluntária para os obreros da construção. Então, meu universo de estudo compreendeu a esses garões, militantes do ZUNCA, que a sua vez são afiliados ao Partido Comunista do Uruguai, garões adultos que rondam entre uns 30 e 55 anos, e vivem todos na cidade de Montevideo. Algumas das perguntas que eu me fazia eram, quais são as características específicas das masculinidades de classe obrera, quais são os atributos das masculinidades de classe obrera que concretizam uma imagem de maior virilidade e hombría em estes garões, e como impacta a articulación de militancia e heroísmo em suas performances masculinas. Estas são algumas fotos que eu saque, por exemplo, vou passar rápido, porque estou meio apurada, mas depois intercambiamos, quero que me dê o tempo. Esta foto a saque eu em uma movilização que foi este ano, esta também, e me quero detener um pouco na esta. Austín Pedrosa. Austín Pedrosa, as brigadas se titulan, são chamadas em honor a Austín Pedrosa, que foi um militante sindical e político que se desempeñou como regula de construção e que, além disso, no Congresso Fundacional do Sindicato, no ano de 1958, foi eleito como o primeiro presidente do Zunca. Mas não é menor, porque Austín Pedrosa era afro, Uruguai tem, para que sepan, entre um 10 e 11% de população afrodescendente. E Óscar Andrade é um ex-dirigente general do Zunca, é quem está, não sei se cá o ven, é este que eu señalo, no meio de Mameluco Azul, caminhando, trilhando os barrios, como dizem eles, em algumas de as brigadas. Óscar Andrade é o atual senador da República, e foi precandidato à presidencia nas últimas eleições. É senador da República por o Partido Comunista, e, além disso, é ex-dirigente general do Zunca. É uma pessoa muito asociada ao sindicato, e que, além disso, é companhia de militancia de muitos dos meus interlocutores. Em uma entrevista em 2016, Óscar Andrade dizia, hoje em dia, onde levar um símbolo de Nike é o que te dá identidade, milha de trabalhadores da construção andam com a ensina do negro Agustín Pedroso. É um emblema do que representa o movimento sindical uruguai. Foi um dos dirigentes sindicales mais importantes de nossa história, e morreu pobre em uma tapera. Os gigantes que temos atrás nos ensinaram isso. Bem, aqui, estas três são fotos. Bem, a foto onde está Agustín Pedroso é uma placa que o sindicato fez circular a propósito do aniversário de seu nascimento, onde colocam a nossa identidade, e esta de cá arriba é Obreros em uma das brigadas com a bandera de Agustín Pedroso, de la brigada. Bem, então, alguns dos hallazgos que quero trazer, o que se pode ver é que nos usos e representações corporais há certos caracteres de gênero que são transmutados e reivindicados em suas luchas políticas em base a uma combinação de corpo, masculinidade e heroísmo. Estes homens protagonizam, de alguma forma, uma cultura do aguante, que é um conceito que traigo de Barriga Azucal e a La Barça, que são dois argentinos que o elaboram para falar de as hinchadas de futebol em Argentina. O que dizem eles é que o aguante implica uma disposição específica do corpo, em que o corpo supõe uma ferramenta simbólica, mas fundamentalmente uma ferramenta prática de luta e de enfrentamento. Então, estes homens, me parece um conceito que traté de extrapolar a mi campo, porque creo que remite a la subalternidade de classe e que, además, refuerza en eles caracteres tradicionalmente masculinos. Jorge, um dos meus interlocutores, quero trazer um extracto da entrevista, de uma entrevista, de uma conversa que um dia tínhamos por WhatsApp antes de ir a as brigadas. Em plena pandemia, estamos falando de abril de 2020, Jorge me dizia, nos vemos amanhã, Zunca Zunca, que é como uma arenga que eles tiendem, o Zunca comparte tudo. A prova de fogo foi que nós fomos os primeiros a mandar a trabalhar. Se a os negritos a isto não lhe passa nada, siga o resto. Os coneixinhos de india saíram primeiro e depois a especular. Se não lhe passava nada aos coneixinhos rojos estes, aí saiu o resto depois. Acá é importante dizer que, bueno, no Uruguai, atualmente, depois de 15 anos de coisão, de governo de coisão de esquerda, hoje em dia há um governo de centro-derecha, um governo que está claramente aliado com os sectores empresariales, e com o que o Zunca está, em geral, enfrentado. Então, um pouco ele se referia a que o governo nos mandou a trabalhar, porque, de fato, quando aqui se estava em quarentena estricta, o governo tomou a medida de que a industria da construção foi uma das primeiras atividades que teve que sair a trabalhar. Vou tratar de ir um pouco até o final, dizendo que, a opresão de classe lhe adicionaria um forte matriz político ao conceito de hombría, gerando uma lealtade de classe social expressada na perfeição dos trabalhadores. Os corpos desses homens protagonizam uma cultura do aguante que enuncia um discurso masculino e popular que se enmarca em pautas de gênero que, se bem são extendidas, também são específicas de seus contextos, que é a militação obreira-sindical. São maneiras masculinas de dar luta e de dar batalha encarnadas em corpos que se sabe no sostén industrial e corpos que, em suas fibras físicas e sensoriales aguantam os privilegios de outros. As subjetividades políticas e as performances de gênero desses homens se articulan construindo uma masculinidade hegemônica específica de esses contextos que funciona como um patrão de referência político-moral onde o masculino se encontra subsumido a a prática política e onde o corpo adquire um papel preponderante como um locus de subjetividade. Em os sectores populares onde a corporalidade aparece como um elemento central em torno ao qual se construyen identidades e alteridades que permiten processos de hegemonia e subordinación e, neste sentido, a construção de suas masculinidades tem anclajes bem específicos para terminar a construção de arquitetipos e estereotipos do varão trabalhador do varão machista e do varão guerrero héroe são constitutivas das masculinidades obreras e latino-americanas e apresentam ascripciones de classe que eu acho vale a pena analizar como señala Connell a masculinidade como objeto de conhecimento é sempre a masculinidade em relação a algo por o qual é impossível não considerá-la desde uma mirada interseccional a perspectiva interseccional também é útil e rica para iluminar o lado opresivo das relações de gênero no marco do patriarcado uma perspectiva interseccional que logre perdão bueno seguimos depois no intercâmbio isso último é outra mesa porque aí estás provocando outra reflexão que me gostaria que a retomaras na seguinte ronda te parece bem perfecto isso último é muito potente não se pode deixar assim como a carreira então melhor te invito a que na seguinte ronda o incorporemos bueno último chamado se Lina Rocío Quevedo não se encontra temos pena vamos aprovechar esta mesa tan rica estes trabalhos tan interessantes e vamos a reiterar desde ayer uma reflexão que nos vem zumbando muito sobre o impacto que teve a pandemia em nosso que fazer e nos nossos projetos de investigación mas que também mudaram não somente o projeto em si a pergunta em si mas também a metodologia isso me gosta porque estamos atravessados todos por essa circunstância parcialmente pareciera que esses dois anos como que não existiram na memória quando se nos é difícil recordar que era 2020 e que era 2021 finalmente assim que quero poner isso em consideração para ter um pensamento provocado situado motivado historizado acorpado por cada um de vocês sobre suas perguntas sobre suas cavilaciones e seus pontos críticos como sujetos cognoscentes em processo de descubrimiento e de conhecimento quero passar esse tamiz também sou professora há 25 anos assim que não posso evitar essa pergunta porque além do feminismo e da construção das masculinidades apelamos a um sujeito enunciado a um sujeito acorpado territorializado situado e contextualizado então me tomo a palavra porque Eduardo planteou muito concretamente Mateus e sua alusão incluso ao giro que ele deu ao tema incluso a sua população mesma bueno Rodrigo não tem que dizer que já o traía bastante incorporado e com a explosão ao final das matrizes interseccionales sugerentes que nos dá Fernanda por suposto que nos deixa a cabeça para pensar assim que volvo a mesa e nesse ordem tem que vayan calentando motores nosso público para alzar a mão eu vou dar a palavra se alzan a mão aí nos pontos suspensivos diz reação levantar mão e essas são as mãos que vou dar também vou consultar o chat de vez em quando por se hay alguma tímida ou um tímido por cá que a pantalla tiene a ventaja de que nos ahorra un poquito la pena pero voy a dar dois minutos a Rodrigo dois minutos a Eduardo dois minutos a Mateo e dois minutos a Fernanda para que profundice en eso que sé que tocaron pero ya con esta intención del cuestionamiento de como nos paramos sobre todo como sujetos cognoscentes frente al feminismo frente a las masculinidades algunas no necesitan pararse o algunas no quieren hacerlo también desde el feminismo lo cual es completamente respetable pero quiero oírles motivados e intencionados Rodrigo si bueno interesantísima mesa muy actual además anoté muchas cosas de las ponencias de ustedes y que también voy a tener algunas preguntas allí para compartir yo haría una breve reflexión en torno a los contextos de los últimos años en nuestra América Latina evidentemente incluimos a Brasil y muy importantemente a Brasil en este punto sobre todo por la referencia que hacía Mateo sobre el gobierno de Bolsonaro desde esa perspectiva al menos desde lo que yo he podido observar en los últimos años me llama muchísimo la atención como las configuraciones de los movimientos sociales también van adoptando ciertos contextos que dan cuenta de la permeabilidad que han tenido con el contexto neoliberal particularmente en mi país seguramente ustedes han escuchado alguna noticia sobre eso hemos vivido en los últimos años desde el 2020 hasta ahora 2019 hasta ahora perdón un proceso de efervescencia social cierto que tiene que ver con reclamar mayores contextos de igualdad que nació con el llamado mal llamado creo yo estallido social y que posteriormente se fue transformando y se fue debilitando evidentemente con la pandemia y eso fue también permeando la percepción de la población en torno a derechos posibilidades en fin y eso para nosotros en particular hablo por mí mejor dicho implicó que en algún momento hace pocos meses atrás tuvimos una oportunidad de votar una nueva constitución que fue rechazada y eso de verdad que para muchos en Chile ha significado un mazo en la cabeza sinceramente por dos no solo en Chile toda América Latina sufrió y lloró ese día exactamente y eso yo creo que recién nos estamos levantando de ese golpe y tratando de analizar qué significa eso para mí en particular un análisis muy sencillo hay una efectividad de las políticas neoliberales que se instalan desde estos grupos de poder como decía Fernanda cuando vinculaba estos grupos con los empresarios por ejemplo o las políticas la necropolítica que hablaba Mateus de cómo comprendemos estos contextos desde un sistema instalado que busca evidentemente desconfigurar desmembrar quitarle valor y eso si bien yo lo había estudiado teóricamente antes verlo en este contexto ha sido complejo por eso creo que no podemos hablar solo de pandemia no podemos hablar solo de neoliberalismo necesariamente tenemos que vincularnos ¿cierto? quizás por eso la perspectiva interseccional también nos ayuda transversalmente con estos elementos sobre todo en nuestra América Latina que tiene tanto por descubrir todavía en esos espacios hay unos elementos a desarrollar muchas gracias Rodrigo como rojo es el corazón para estas elecciones de fin de semana en Brasil fuera Bolsonaro conmovido está el cuerpo después de la situación en Chile así que vamos forza vamos Eduardo adelante tus dos minutos ya muchas gracias me quedo digamos con lo o quiero seguir un poco también desde mi desde mi estudio con lo que ya planteaba Fernanda ¿no? sobre esta posibilidad de pensar la masculinidad no solo no por sí misma ¿sí? o sea ninguno de nosotros individualmente nos definimos por sí mismos sino que nos definimos por una colectividad nos definimos en nuestros trabajos en nuestra familia en nuestra pareja en los ambientes íntimos y en los colectivos y cada una de esos ámbitos de nuestras vidas tiene su propio juego de roles ¿no? creo que una de las cosas que ha luchado el feminismo o ha planteado el feminismo es precisamente como la la masculinidad y la feminidad no son esencias ¿no? no son esencias dadas sino que son cuerpos construidos ¿no? y en materia de masculinidades los teóricos las teóricas que han trabajado el tema de masculinidades creo que han hecho un esfuerzo un gran esfuerzo teórico por hacernos pensar que el género la construcción identitaria del género es siempre posicional ¿no? o sea les comentaba un poco la experiencia que yo tuve con este grupo de hombres migrantes ¿no? o sea como en el espacio de los hombres había digamos una posición de poder explícita ¿sí? quizás sí más explícita por el hecho de que compartíamos con hombres ¿no? en el caso más íntimo de las parejas de la organización familiar no lo era tanto ¿no? en el caso del trabajo peor al ser vendedores ambulantes que son perseguidos por las autoridades municipales tienes a hombres completamente subordinados ¿no? y a un trabajo desprestigiado marginado completamente desechable ¿no? pero digamos que por otro lado está bastante bien conectado con las empresas locales ¿no? el trabajo ambulante es necesario para la economía nacional no lo no lo reconocen así ¿sí? por precisamente precarizar el trabajo porque en el caso de reconocer las condiciones del trabajo ambulante tendrían que reconocer todos aquellos derechos que se han peleado digamos a lo largo de la historia dentro del trabajo ¿no? pero bueno esa es digamos una de las discusiones que asumí también pero en lo que respecta a masculinidades me parece que al inicio les comentaba que me parece que hay que hacer esfuerzos que vayan más allá de la deconstrucción ¿no es cierto? que son la deconstrucción por ejemplo me parece que es un tema muy individualizante muy de clases medias ¿sí? que nos impide hacer conexiones con la masculinidad y los procesos sociales por ejemplo ¿no? también le decía que acá en Ecuador como que siento yo o en mi perspectiva de análisis como que siento que también la masculinidad se queda o esta perspectiva de trabajar las masculinidades se queda también en apoyar al movimiento feminista y no y creo que no lo digo esto porque apoyarse a malo yo creo que el movimiento feminista es uno de los movimientos sociales más importantes que tenemos ahora ¿no? y yo creo que es la herramienta política con la que contamos al menos Latinoamérica o sea si uno revisa los últimos años el poder que ha tenido es increíble y hay que apoyar pero el estudio de las masculinidades no se debe resumir al apoyo al movimiento feminista ¿no? sino que más bien debe tomar por ejemplo la teoría feminista nos ayuda mucho en ese sentido ¿no es cierto? y las experiencias y los cuestionamientos que nos hace el movimiento feminista ¿no? en ese sentido creo que hay que recoger apoyar tomar esas ideas ¿no? pero por otro lado también está en la idea que nosotros podamos profundizar respecto a las masculinidades ¿no? y las masculinidades siempre he pensado yo creo que es necesario sacarlo del yo por ejemplo ¿no? y ver procesos organizados ¿no? por ejemplo el esfuerzo que han hecho aquí Mateus Fernando y Rodrigo me parece que es una una idea de eso ¿no? o sea cómo cómo poder mirar a hombres en procesos sociales a grupos no a personas no en ese sentido perdón Eduardo déjalo ahí porque sé que vas a coger impulso y déjalo para la siguiente ronda porque ya ya estás inspirado déjalo ahí en pause y vamos ahora con Mateus a recoger esta primera para recordar la pregunta listo tenemos dos minutos Mateus y luego con Fernanda vamos a retomar esa provocación última para cerrar esta primera ronda y abrir otra adelante Mateus ustedes van hablando en mi yo voy a maquinar los pensamientos las ideas compartir las ideas de Edu y Rodrigo y Fernanda mi percurso en los estudios de género y masculinidades pasa por los feminismos los feminismos porque acá en Brasil somos muy grandes ¿no? Nuestro territorio es muy grande tenemos actualmente movimientos de mujeres feministas negras mujeres feministas indígenas mujeres feministas trans entonces hablamos en feminismos feminismos plurais tengo algunas cuestiones polémicas que compartilo con una amiga miña antropóloga también así como Fernanda Isabela ¿cuál sería o quais serían los lugares del hombre junto a los movimientos feministas? ¿cuáles serían nuestras responsabilidades? ¿cuál sería la importancia de los estudios de las masculinidades como parte de los estudios de género? acá hablamos en los feminismos a partir de la idea del conceito de la interseccionalidad las interseccionalidades que se sobreponen pienso en los feminismos articulados a los movimientos sociales y también penso por tanto que se trata de pensar en una ética de vida en una ética de enfrentamiento de los movimientos capitalísticos neoliberales coloniais por eso penso acredito que no no en las ciencias sociales como en todo no podemos hablar sino a través de los de los feminismos no la posibilidad de pelo menos a a mí para hablar de masculinidad sin pasar por las perspectivas feministas así como escribió Benedito Medrado por una matriz feminista en los estudios sobre masculinidades Adorei Adorei esa parte Muito obrigado Mateus Fernanda desquítate haz con nosotros lo que quieras porque eso que acabas de mandar fue una bomba adelante bien termino la última partecita que aparte creo que está bien vinculada a esto último que estamos conversando pero de paso decirme que me encantaron las ponencias de ustedes tres y siento muchos puntos en común nada decía que la perspectiva interseccional creo que también es útil y rica para iluminar el lado opresivo de las relaciones de género en el marco del patriarcado una perspectiva interseccional que logre dar cuenta no ya de las diversas formas en las que se puede ser varón sino para entender los diversos contextos en los que se debe ser varón no ya para hacer visibles las identidades individuales de los varones sino para considerar que esas subjetividades masculinas son construidas en el marco de estructuras de clase género y colonialidad que son específicas pero que al mismo tiempo creo que son estructurales me parece que no pareciera contradictorio pero creo que no es contradictorio porque van de la mano siento como muchos puntos en común en relevo en las ponencias de los tres pero al mismo tiempo siento un diferencial que es que bueno yo soy mujer y obviamente que mi trabajo es imposible que no haya tenido encarnadamente una perspectiva feminista y estudiar a varones de izquierda para mí fue un gran desafío porque porque bueno porque hay ahí una lucha constante entre primero está la clase primero está el género y con estos varones eso estaba permanentemente sobre sobrevolando como varones aparte de militantes del partido comunista eso era como un gran desafío porque yo comulgo con ellos pero pero creo que ahí hay como una nada en ese sentido me posiciono mucho en la postura de Nancy Fraser que es esto de bueno construir un feminismo para para el 99% un feminismo que obviamente piensa en el neoliberalismo pero también movimientos de clase que nos piensen que no piensen al género como una lucha de segunda estoy tirando como grandes bombas pero pero me parece que bueno que en nuestro continente estamos como en todos los lugares en las mismas luchas y de cara a los mismos enemigos pero ya no podemos pensarlo de manera compartimentada nada por ahí un poco por ahí super super recojo esta feta con esta lectura de los sujetos subalternizados de los subhumanos ¿no? porque miren que estamos preguntándonos yo empecé a estudiar masculinidades por ausencias por silencios por por absoluto nada un vacío un cero así profundo ahora estoy feliz de sigo preguntándome por dónde están qué dicen qué piensan qué hacen ayer mismo presentamos una ponencia con un equipo con el que converso sobre esto pero ha cambiado la pregunta ya no es porque no están porque hay un vacío sino qué putas van a hacer es decir lo que dice Eduardo y no una persona no un individuo no qué van a hacer las masculinidades y sobre todo en un modelo económico como el que tenemos que subalterniza que es aporofóbico que es clasista que ningunea ¿no? que ningunea y que que multiplica a diario en la precarización en la terciarización o sea hablan de gentes vulnerables pero no dicen que son vulneradas por una recesión por una toma de decisión política macroeconómica se van regiones enteras que antes eran productivas y que ahora dependen quiero meter el ruido uno de la subalternidad y de lo subhumano porque esto ayuda a pensar un poco el concepto de necropolítica que Mateus nos invita aquí a trabajar que es el asunto de lo liminal de eso que no cuenta y para hacer patente en la mesa que más allá de minorías estamos hablando del 80% de la humanidad si vamos a sumar a todas esas y lo otro es que ya no pudiéramos seguir alimentando el sueño binario ¿no? santo pulcro todo blanco todo negro todo bipolar todo binario todo esencialista y esto me parece una provocación que las nuevas generaciones la tienen más clara que nosotros tal vez y que pudiéramos aceptar esa invitación a deconstruir por eso interseccionalidad es tan importante por eso hablar de feminismo es tan tan revolucionario y a mí sí me gusta saber Rodrigo hablar de estallido social porque puedo calificarlo de estallido cuando en Chile más de 200 jóvenes perdieron un ojo por su protesta y en Colombia más de 120 fueron marcados por su protesta sin dejándolos de por vida sin un ojo y que ellos valientemente digan tenemos el otro y seguimos vigilando sí que es un estallido y si no es así no reaccionan ¿no? y si no incomodamos no cambia ¿sí? eso también hay que tenerlo en cuenta como hay que sacudirse porque así de sacudida está la vida y es la fragilidad de la vida en medio ¿no? entonces quiero eso quiero indagar un poquito más con todos porque esto del sujeto subhumano de ese deterioro de lo humano que paradójicamente en todos sus trabajos han buscado en las conclusiones una salida desde lo colectivo desde lo comunitario desde lo social y me encanta que hagan la alerta en varios de sus trabajos que ser de izquierda no es suficiente ¿sí? o sea de izquierda o de derecha si es machista no hay ninguna diferencia o sea no sirve para esto es lo mismo ¿no? entonces frente al planteo feminista global será o no será en términos de la deconstrucción de lo patriarcal y la lectura de colonial también y la lectura emancipatoria habría que sacudir eso por otro lado ¿no? sabiendo que izquierda y derecha frente al machismo y frente a la masculinidad hegemónica pecan parejo pecan por igual con esa pequeñísima provocación doy paso a la segunda ronda que estoy estoy totalmente segura que Eduardo va a empatar allí con su última intervención precisamente cuando le dije para 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 que ahora te vamos a escuchar con toda nuestra atención no veo manos de levantadas temos pena mejor para nosotros seguimos la conversa Rodrigo dos minutos porque ya sí se nos va a ir reduciendo el tiempo dos minutos sí solo me gustaría marcar un par de elementos que tienen que ver con las propuestas que hace el equipo ¿no? tomo también lo que decías tú Sara en torno a esta nominación de estallido social ¿sí? lo digo quizás más que nada desde una posición contextual evidentemente donde se ha intentado yo creo que con bastante éxito lamentablemente decriminalizar los movimientos sociales ¿no? y eso ha significado también un proceso de construcción de una imagen la manipulación de la imagen donde para este país en el cual yo vivo que es tan conservador ¿cierto? que cuida mucho las formas que no se permite salirse de las estructuras ¿no? yo siempre lo cuento con amigos latinoamericanos nosotros no tenemos carnaval no tenemos ninguna fiesta no tenemos ningún espacio como la murga que tienen en Uruguay como los carnavales que tienen en Brasil como tantas fiestas que tienen en Ecuador ¿qué pasa en Chile? no tenemos un espacio donde se expresar esa libertad esa alegría ¿no? pues somos un pueblo pacato un pueblo triste yo recuerdo cuando era niño que se nos decía que la cordillera de los Andes nos atrapa por un lado y el océano pacífico por el otro entonces estamos un poco aislados ¿no? como decía Mateus cuando hablaba de Brasil que era una isla claro Chile también puede ser una isla franqueada por tantos elementos que nos sacan quizás del contexto yo creo que hay algo allí que puede ser interesante porque de alguna manera lo que ocurrió y está ocurriendo ahora es la posibilidad de salir de de visibilizar esas desigualdades ¿no? es tan profunda la sociedad inequitativa en la cual estamos que se está filtrando por todos lados ¿no? y cuando se la ha nombrado de estallido social quizás se la ha querido criminalizar insisto con bastante éxito porque ya la opinión sobre estos movimientos ha ido cambiando incluso al interior del país eso es un triunfo principalmente de los grupos conservadores creo yo ¿no? cuando Eduardo por ejemplo hablaba de cómo se criminaliza el trabajo que realizan las personas en la calle aquí también la migración ha tomado un cari distinto ¿no? sobre todo porque la migración venezolana tuvo un gran auge con el gobierno anterior de Piñera el segundo gobierno de Piñera donde él va a Cúcuta en Colombia invita a los venezolanos que se encontraban allí haciendo una manifestación a venir a Chile porque había trabajo para todos eso evidentemente no era cierto ¿no? y de alguna manera se ha ido aclarando que el tema ha tenido que ver con traer algún tipo de migración que también apoyara a un sector político en particular eso está generando también dificultades porque hay un choque de conservadurismos en plural latinoamericanos que ups ahí hay algo y que está generando conflicto está generando tensiones y se evidencia también en las manifestaciones sociales para resumir entonces creo que la construcción de las masculinidades también involucra la participación social y sobre todo la reivindicación de los derechos ¿no? las mujeres en Chile han sido fundamentales para terminar con la dictadura por ejemplo los movimientos no te oigo te perdí ya sí ahí sí bien sí termino con la idea ¿no? para los movimientos sociales en Chile principalmente ha sido movilización femenina todo lo que terminó con lo que posteriormente se llamó estallido social comenzó por las estudiantes secundarias ¿no? las estudiantes que salen a la calle a visibilizar por ejemplo la exclusión la agresión sexual que vivían en diferentes espacios no sé si perdí yo creo que es que se conectó ¿no? sí perdimos ahí a sí pero igual estábamos escuchando o sea se escuchaba creo que era el problema de su conexión porque sí al parecer y bueno para ir cerrando quizás darle tiempo para que se vuelva a conectar aquí hay un tema a mí me interesa muchísimo además la propuesta que hace Eduardo la propuesta que hace Fernanda y de alguna manera también lo que Mateos plantea porque como decían ustedes hay una red de elementos que parece que están allí ¿no? y que nos nos podrían permitir también pensar nuestra sociedad desde algunas intersecciones por lo distinto que sean nuestros países ¿no? creo que ahí hay algo y que al parecer al menos en Chile con la llegada de de Boric al gobierno no ha significado tampoco una profundización de algunos elementos vinculados a las libertades por ejemplo todo lo contrario porque además es una campaña de desprestigio que está desatada de forma bastante evidente y que eso también va cambiando un poco la percepción de la población ¿no? que me imagino que también está ocurriendo ahora con la campaña con Lula ¿no? o sea yo yo veía noticias donde aparecían ciertas cosas que eran bastante complejas y pasó con la campaña presidencial en Chile la última donde se enfrentaban dos polos ¿cierto? de alguna forma el representado por Boric para la izquierda y por otro representante y amigo además de Bolsonaro que fue CAST ¿no? que son dos formas distintas de mirar esta sociedad algo está pasando allí ¿no? tenemos que estar alertas creo que ahí está Sara de vuelta ahí está ¿sara? sí ahí está Sara de nuevo bueno quizás mientras llega podríamos continuar con la sí hola sí por favor les le cayó la conexión a a Sara ya está ingresando ya le vamos a autorizar porfa para que se pueda convertir otra vez en moderadora y anfitriona y nos y sigamos con la participación ay qué susto hola hola si no no estoy autorizada de usar video tampoco entonces estaba diciéndole sí sí estoy pero no tengo ni no puedo hablar listo Sara ya eres conficiona de nuevo para que puedas ay muchas muchas gracias está bien emocionada y te perdí yo dije primero te dije que era tu sonido ¿verdad? sí bueno como decimos pausa y re win te quedaste en esa parte o fui yo la única que salió fui yo la única Sara no entonces adelante ya redondeemos y sigamos no 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 para aprovechar ponernos el tiempo le doy el paso ahí a a los compañeros muchas gracias muchas gracias pueden compartir cosas en el chat pueden ponernos publicaciones pueden ponernos link que nos interesen eso fue muy rico ayer también si tienen cosas publicadas que quieran que les leamos artículos que quieran compartir ya que logramos empatar varios temas los les invito a todas ponentes y asistentes a que compartamos en el chat esos documentos el libre acceso sobre todo en esta resistencia entonces adelante gracias Rodrigo sigamos pues entonces Eduardo dos minutos para poder alcanzar a concluir vale listo ahí ya yo creo que a ver al final de mi primera exposición planteaba como tres aspectos importantes como conclusiones digamos de al menos de lo que a mí me parecía como importante resaltar al menos para esta mesa creo que por un lado estaba las estrategias de subsistencia que se crean desde la marginalidad la mano de obra migrante es la mano de obra más vulnerada de la sociedad están sometidos a hacer las peores cosas cosas que no queremos hacer incluso los trabajadores nacionales ellos están dispuestos a hacerlo entonces tiene el lugar que ocupa la mano de obra migrante en el capitalismo moderno es digamos es la última la más desprestigiada frente a eso las estrategias de reproducción o las estrategias para sostener la vida son muy muy importantes y les decía yo que ahí se desfiguran muchos roles en la experiencia que tenía con estos ocho hombres migrantes muchos de ellos se podía ver que con mucha facilidad se desplomaban ante no sé por ejemplo el rol de ser el hombre mantenedor por ejemplo de ser el hombre que no se mete en la cocina sino más bien dependen todos de la fuerza de trabajo de todos no importa incluso la edad que tengan los hijos sino que la fuerza de trabajo es importante en la medida que pueda ayudar con algo para la subsistencia pero sin embargo esa ruptura digamos de los roles de los estereotipos que comúnmente se lo señalan no hace que la autoridad no es cierto hegemónica en este caso la autoridad masculina sobre la que funciona este mundo se rompa ¿no? porque puede ser que uno de estos hombres esté completamente metido en las actividades de crianza por ejemplo así como en las de trabajo en la división de roles dentro del hogar pero sale a la calle y y es menos perseguido que las mujeres por ejemplo ¿no? o que es más o que tiene más posibilidades de que sus productos los productos que comercia sean dados a consignación porque un hombre pues tiene la palabra del hombre entonces como va a cumplir ¿no? le dan los productos a consignación entonces digamos esta tiene una doble cara ¿no? tiene una doble cara esta ruptura con los roles y la autoridad hegemónica ¿no? que precisamente es la que hay que romper digamos o buscar un cambio ahí ¿no? por otro lado también hablaba de las masculinidades subordinadas ¿no? que aquellas masculinidades que son incluso subordinadas por grupos femeninos por ejemplo dentro del trabajo ¿sí? dentro del trabajo por ejemplo puedes encontrar que a varios hombres organizados en la producción siendo comandados por mujeres por ejemplo ¿no? entonces tienes esas disparidades de esas cuestiones que no son tan lógicas ¿sí? en todo aquello que se comprende del género pero que sin embargo son reales y yo lo que quiero apuntar aquí es que nosotros creo que estamos viviendo un momento de una organización del poder ¿no? una organización distributiva diferenciada del poder que no es la clásica ya no es la que no es la que se vivía hace unos 30 años sino que estamos pasándole por una nueva construcción de poderes y en ese sentido yo creo que hay que tener cuidado con aquel discurso de esto de las nuevas masculinidades ¿no? porque las masculinidades siempre están refundando ¿sí? pero no implica necesariamente que hay una ruptura o que haya una una sí una ruptura con la autoridad hegemónica ¿no? o sea puedo yo tener una nueva autoridad una nueva masculinidad pero siempre correspondida con la autoridad hegemónica ¿no? Eduardo déjalo ahí punto suspensión para el cierre ¿te parece? porque me parece que toca siempre un punto super fino que merece toda nuestra atención déjalo ahí y para la última ronda ya vamos a tomar palabra y nos vamos despidiendo Mateus adelante tus dos minutos acá en Brasil tenemos un termo muy utilizado por las principalmente por las mujeres feministas ¿conocen izquierdo macho? izquierdo macho es un termo para describir un hombre que se vive de izquierda pero que en lo cotidiano es extremamente machista un termo irónico izquierdo macho un varón de izquierda muy bien muy bien y yo acredito que su cuestión su cuestión Sara su pregunta en apuntamiento comienza por este termo izquierdo macho y acredito que si no no apuntan hombre ser de izquierda y no es suficiente no es suficiente y si un hombre no se propone a estudar o a si juntar a somar con los movimientos feministas no es efectivamente de izquierda acredito que soy formado en psicología soy de área de psicología social atu también en la clínica atendo hombres en la clínica y acreditó que se trata de divulgarmos si somos o no feministas apenas mas mas quais quais as rupturas que estamos possibilitando e nos possibilitando em nosso cotidiano e acredito que isso passa pelo nosso trabalho isso passa pela discussão sobre as questões de violência isso passa sobre o Brasil por exemplo é o país mais transfóbico do mundo e o país que ao mesmo tempo tem o maior número de acessos a pornografia trans no mundo acredito que o caminho seja talvez um das guerrilhas sejam essas guerrilhas discursivas o que podemos dialogar sobre violência sobre estupro o que podemos quais rupturas podemos pensar em nossos cotidianos por onde circulamos seja em casa seja em questões de paternidade seja nas questões de saúde porque a falta de cuidado em saúde é uma das características dessa masculinidade e isso tem várias implicações na vida de um todo coletivo a própria licença paternidade no âmbito do trabalho o próprio questionamento das nossas supostas heterossexualidades considerando essa matriz da heterossexualidade compulsória como lidamos com a nossa sexualidade também quais implicações dessa heterossexualidade na nossa vida em sociedade na medida que a heterossexualidade ela se engendra através da misoginia e da homofobia e da transfobia e do machismo então acredito muito nesse caminho talvez uma possibilidade que se faça através dessas propostas dessas também dessas pequenas talvez micro rupturas muito bem Mateus em na rua em as marchas durante todo o ano saltamos brincamos no na calle che e na casa pinochet e na casa pinochet e na verdade os amigos do sindicato nos queriam pegar furiosos como pero como então eu me imagino que isso se grita en muitas mais calles no solamente nas colombianas fernanda adelante no sé no 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 lo conocía y me encantou porque acá no se grita eso es que mira hablando un poco con Rodrigo y hacia el cono sur nosotros no concebimos marcha sin bailar sin danzar sin la música sin el ruido sin el colorido sin el estruendo sin la performatividade y el activismo feminista de la calle yo estoy en el exilio ahora he venido aquí a Coimbra y hemos tenido marchas que no son marchas llegas te paras pones un papelito así pones una frase sugerente se se reúnen 10 15 personas tal vez 20 todas calladas así un meeting más que nada no no nada pasó una hora hora y me dice pronto agradecido con suceso un éxito total agradecido agresado buen día y se fueron quien se enteró nosotros los 10 pelagatos que estuvieron con todo respeto porque eso en la cultura portuguesa eso es una marcha por lo menos en una ciudad pequeña como esta pero es que lo que dice Rodrigo un poco el colorido las letras las comparsas lo que se dice hay que ver las cosas que pasan hay que ver las vueltas que dan un gobierno una gente y un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás y todo eso se dice cantando y bailando miles de personas es esa fuerza es esa fuerza es el carnaval de la protesta también que marcó mucho las protestas cierra el paréntesis cultural de la marcha y sigo con Fernanda adelante no pero me gusta igual eso que decís porque los varones con los que yo estudié tienen esas performances en sus movilizaciones que de hecho en la idiosincrasia uruguaya las movilizaciones del ZUNCA son algo muy llamativo muy conocido y nada me quedo con esto como un poco para concluir como la subalternidad como esto que decías vos al principio hoy forma parte como del denominador común de nuestros trabajos pero que yo no puedo dejar de verlo como algo que provoca en los varones que son subalternizados que el género sea como una plataforma de base para obtener un prestigio a costas de esa subalternidad entonces nada me parece que ese es como el desafío también desde las izquierdas desde los varones de izquierda como no dejar que bueno que eso que la masculinidad sea como una última plataforma de base para para enaltecerse de algún modo frente a esa subalternidad a la que bueno a la que nos que nos propone el neoliberalismo y en la que obviamente las mujeres siempre salen perdiendo pero creo que ya no vale la pena como esto de esa competencia ¿no? de ya sabemos que que sí que las mujeres salen perdiendo pero pero bueno hay ciertas luchas que las damos todos como en conjunto sabiendo los diferenciales como impacta de manera diferencial según el género pero bueno nada no mucho más que eso pues es que nos falta un poquito más de de profundidad y de perder la timidez y hablar que esto de estos sistemas de dominación capitalista colonialista y patriarcal pues oprime reprime persigue precisamente lo diferente y hombres y mujeres ahí tenemos todo que perder y hombres y mujeres con apellido hombres y mujeres negras indígenas pobres migrantes analfabetas rurales campesinas móviles ¿no? del exilio ni hablemos es un paréntesis de la humanidad total pero entonces esto no se vuelve la excepción esto se vuelve la generalidad y ahí es donde tenemos que volvernos a cuestionar el principio de humanidad y ahí en eso creo o por lo menos a mí el feminismo me salva ¿no? me redime porque me reencuentra humanitariamente solidariamente afidatariamente ambientalmente planetariamente por eso todos los apellidos que pone Mateus me gustan hablo en plural ¿sí? hay una cosa que siempre nos pasan estos eventos si empiezan las preguntas ¿a los hombres también? ¿a los hombres también? ¿a los hombres también? sí, claro que a los hombres también pero un poco como dice Eduardo y entonces los hombres ¿cómo nos ponemos allí? aunque también en los aparatos hegemónicos institucionales hay unas barreras infrancleables tuvimos una tesis de doctorado sobre virus de papiloma humano segunda causa de mortalidad en las mujeres segunda y encontramos en los hallazgos una cosa que nos dejó perplejas mi estudiante mi psicóloga feminista ay no esa sí es ya 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 se oye bueno los seres vivientes también nos acompañan no en los resultados del virus de papiloma encontramos que los portadores son los varones de virus de papiloma segunda causa de muerte segunda en Colombia pero seguramente en muchos de nuestros países ¿qué pasa? los varones son asintomáticos les voy a decir como les digo yo a mis estudiantes en talleres no les rascan no les pican no les arden no les duele no se ve no molestan no impactan no estorban nada de lo que pasa en su genio en su zona sexogenital son portadores y nunca lo saben sin embargo ha subido a la violencia de pareja a mujeres que tienen diagnosticado cáncer o virus de papiloma porque ¿quién sabe con quién estuvo? ¿ya? y viendo esa correlación tratamos con mi estudiante de trabajar en los protocolos con los asistentes de salud comunitaria ¿por qué no se les dice a los hombres que ellos son los portadores? porque además al ser asintomáticos si tienen intercambios o conexiones exogenitales con otras personas van a transmitir ese virus con certeza porque son portadores y la explicación del modelo médico hegemónico en atención primaria para ese programa era que el AVEADATA y la ética médica les impedía entrar en contacto con los compañeros de las pacientes dejo allí dejo allí ¿cómo es posible que un hombre que sepamos que es portador que es asintomático no tenga ni la información ni el tratamiento y vaya por la vida aumentando la incidencia de la segunda causa de mortalidad en mujeres así que bueno un minuto para despedirse y les dejo esa inquietud solamente un minuto a cada quien para despedirse Rodrigo un gusto compartir contigo gracias por su generosidad gracias por intercambiar sus textos les vamos a leer de verdad muchas gracias me voy despidiendo Rodrigo empieza tú y seguimos en el mismo orden muchas gracias a ustedes por el tiempo la discusión muy interesante y enviarles un saludo afectuoso desde el sur del mundo muchas gracias igual muchas gracias por la discusión por esta atención y apuntado algunas cosas de las que ustedes han nombrado un gusto en conocerles a los ponentes a las ponentes a Sara Fernanda Rodrigo y Mateos un gusto y que bueno que sigan haciendo estas mesas saludos desde Ecuador gracias Mateos gustaría de agradecê-las y por compartir esas ideas esos pensamientos con personas tan queridas que mal deu para conocer espero que el próximo a gente possa se encontrar presencialmente y salió aquí potencializado por todo que ustedes trouxeram por todas las problematizaciones para mí como pesquisador como profesor como pai como bicha enfim todas esas identidades que aquí no Brasil son consideradas también marginais de alguna forma solo agradezco salió de aquí potencializado gostaria de mantener contato con vocês si se for posible son apaixonado por América Latina y me gustaría que este contato pudesse se extender de alguna forma ¿tá bom? muito obrigado y domingo es como dizemos fora Bolsonaro estamos con Lula aquí todas todos y todos todos son por nosotros total Fernanda bueno nada un poco lo mismo la verdad que me quedo muy contenta del intercambio de haberlos conocido compañeres a todos a todes y siempre contenta de que con los varones podamos seguir intercambiando sobre masculinidades y feminismos y bueno fora Bolsonaro fora Bolsonaro corazón vermelho total vamos con toda te acompañamos estamos rojos ahora y yo era esa constituyente como la sacamos adelante pero la esperanza nunca 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 va a salir de América Latina ahí está la esperanza tengo mucha gratitud muchísima gratitud aprendo y estoy muy contenta de verles y espero mantener el intercambio tengan certeza que aquí hay una feminista de las necias desordenadas que encanta trabajar con varones y masculinidades hace muchísimo tiempo y que seguramente nos seguiremos encontrando disfruten el coloquio sigamos intercambio les recomiendo la mesa 5 que toca muchos puntos que tienen que ver con esta mesa y tal vez profundizó un poquito más en la parte emocional en la parte de las emociones en la parte de la salud mental y en la parte de riesgo y también trabajaron con sector de construcción y con el sector minero chileno así que les dejo ahí de una vez la pauta para que se puedan acompañar donde se pueden ver esas mesas grabadas que todas las grabaciones de todas las mesas van a ser subidas a una página de youtube para que ustedes puedan ver pero por ahora estamos en todo esto en unos días posiblemente ya sean subidas todas las mesas para que ustedes puedan observar así que les agradezco un montón a todos ustedes por su participación y bueno yo voy a cerrar la mesa gracias maravilloso muchas gracias besos gracias chau 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 chau